En la ciudad de La Paz, la presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio y la temperatura ambiental en invierno aproximadamente es de 12 grados Celsius. Calcular la densidad del aire, si en condiciones normales la densidad del aire es 1.296 gramos por litro. Este es un problema que vamos a resolver de la relación que hay entre la ley combinada y la densidad de los gases. Del tema de gases, de estado gaseoso de química. Entonces vamos a anotar inicialmente los datos que tenemos en el problema. Tenemos una presión de 495 milímetros de mercurio cuando la temperatura ambiental es de 12 grados Celsius. Posteriormente, más abajo nos dice que calculemos la densidad de este aire. Me está hablando de este aire que me habló al principio. Porque en condiciones normales, recuerda que en condiciones normales tú tienes de datos presión y temperatura. 1 atmósfera y 273 grados Kelvin redondeado. O podrías anotar también esto como milímetros de mercurio. Nos conviene en este caso. 1 atmósfera vale 760 milímetros de mercurio. Para que estén las dos presiones en la misma unidad. En el caso de esta temperatura, ya sabemos que hay que sumarle 273 para que esté en la escala absoluta del sistema internacional. Que es grado Kelvin. Esto ya quedaría en la escala Kelvin. Ahora sí ya tenemos la temperatura. Pero aquí el problema, fíjate la pregunta. Calcular la densidad del aire si en condiciones normales, o sea en estas condiciones de presión y temperatura, la densidad es 1.296 gramos por litro. En estas condiciones. Entonces, ¿dónde me está preguntando la densidad? En estas condiciones de aquí. En las condiciones iniciales que nos había dado el problema. Entonces vamos a anotar como 1 a estos y 2 a esta condición de aquí. Anotamos la relación que hay entre densidad y la ley combinada que nos dice la densidad 1 por la temperatura 1 sobre la presión 1 es igual a la densidad 2, temperatura 2, presión 2. A partir de ahí vamos a despejar densidad 1. Lo que podemos hacer es inicialmente hacerlo en forma cruzada de esta manera. Así es que te complica un poco al despejar, aunque no creo que ya a estas alturas. Pero esto pasa allá y esto pasa a este lado. Y a partir de ahí despejamos la D1 de densidad. ¿Qué vamos a tener? Esto que está multiplicando, la T y la P2 pasan a dividir. Y vamos a reemplazar los valores por aquí. ¿Cuánto vale la densidad 2? 1.296 gramos por litro. ¿Cuánto vale la temperatura 2? 273 grados Kelvin. La presión 1 lo tenemos allá, 495 milímetros de mercurio. Denominador, temperatura 1 lo tenemos aquí, 285. Por la presión 2 que lo tenemos por acá, 760 milímetros de mercurio. Se van a simplificar milímetros de mercurio y Kelvin y vamos a obtener el resultado de la densidad de ahí. Veamos, a ver. Multiplicamos 1.296 por 273 por 495. En la parte de abajo es 285 por 760. Y tenemos el resultado de 0.808. Esto está en las unidades de gramos, litro que viene... Que se utiliza en esas unidades la densidad para cuando usamos gases. Como en el caso de los gramos de gases. Así que debemos trabajar en esas unidades. Espero que te quede claro con este ejercicio todo lo que es la relación que hay entre densidad de los gases y la ley combinada. Simplemente debes memorizar la expresión de esta forma o si quieres de esta forma también. Y a partir de ahí despejas la variable que te vayan a dar. Siempre teniendo cuidado en las unidades que vas a utilizar que estén en la misma unidad. Y las temperaturas deben ser absolutas. Es decir, en grados Kelvin si usas el sistema internacional.